Hola mis DIYers, perdonad que es el segundo día que tengo que empezar el vídeo así como en formato vlog pero es que esta semana ha estado literalmente como 4 o 5 horas en mi casa en total y son las horas que he aprovechado para hacer este vídeo y lo que os traigo hoy son 3 ideas muy fáciles, super super asequibles para decorar vuestra habitación o vuestra casa que tengo la sensación de que últimamente algunos vídeos igual se complicaron un poco más tanto a nivel de proceso como de materiales así que bueno, me apetecía hacer un vídeo que fuera más práctico y bueno, no sé por qué me estoy enrollando ahora pero os quería contar que vamos a hacer 3 DIYers y que el primero va a ser el Epic Fail, aquel que os conté hace unos cuantos vídeos que lo hice y me quedó muy mal, que es una caja de madera como tipo joyero y vamos a empezar por arreglar ese DIYers y luego os voy a enseñar dos DIYers también muy sencillos de hacer así que nada, como siempre espero que os guste y nos ponemos ya manos a la obra pues aquí os enseño el DIYers que era el Epic Fail que tenía esta caja de madera que es un joyero y se me ocurrió la idea de pintarle unas rayitas lo que hice fue poner celo normal lo que pasa es que el celo normal era muy flojo y se despegó y quedó fatal y entonces lo que he hecho ahora ha sido lijarlo para dejarlo todo un poco más igualado y nivelar un poco la pintura y pintarlo por encima con pintura en spray y como veis he quitado también las divisiones y lo que voy a hacer en este segundo ataque a este DIYerself es forrar el interior con este papel tan bonito que veis de notas musicales es un papel que se llama como de decoupage lo podéis encontrar en papelerías un poco especializadas en manualidades y tal tiene muchos estampados y lo que hay que hacer básicamente es aplicar cola blanca un poco diluida en agua yo aquí lo estoy haciendo un poquito más espeso pero luego me di cuenta que funciona mucho mejor cuando se está diluido en agua y pegar el papel por dentro la verdad es que es una cosa muy 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 sencilla pero creo que resalta mucho en este tipo de cajas que tienen como una ventana arriba con cristal lo planamos bien para que no queden arrugas le podéis ayudar un poco con el secador y bueno lo último que he hecho ha sido básicamente colocar los divisores de nuevo yo he dejado los divisores de madera en el color original aunque bueno también se pueden pintar mi idea era pintarlos de plateado pero todavía no lo tengo muy claro así que de momento lo dejo en stand by creo que me gusta como ha quedado y sobre todo me gusta mucho la idea de que se vea el estampado de fondo cuando está cerrado y ahora vamos con el segundo DIYerself que es con una letra de estas de cartón yo la tenía hace tiempo por casa la compré en una papelería de Barcelona que si lo encuentro os dejaré la dirección en la cajita de información y me costó también súper económica y lo que he hecho ha sido pintarla con spray blanco y luego decorarla con un rotulador permanente que esto lo podéis hacer a vuestro gusto lo que queráis yo me he inspirado un poco en unas letras que vi en Urban Outfitters hace tiempo son unas letras de cartón que son muy económicas y tienen muchísimas posibilidades creativas aquí veis que le estoy dando un poquito con el dedo en el borde para suavizar los brochazos las marcas de la brocha esto no es lo más correcto ni lo más limpio pero bueno yo lo hago a veces para que no queden las marcas del pincel y aquí veis el resultado como veis he pintado el lateral de un color cobrizo metalizado si queréis colgar este tipo de letras yo creo que lo más adecuado podría ser una cinta de doble cara que no sea muy fuerte para que luego no deje marca en la pared y ahora vamos con el tercer do it yourself que es mi favorito de hoy y es un cactus artificial pero de una manera muy graciosa me hace mucha gracia todo lo que son los cactus ya sabéis que están bastante de moda pero bueno y en este caso lo que voy a utilizar es cartón pluma que es un material que se puede encontrar en papelerías y es genial para este tipo de cosas se corta muy fácil y con un cúter vamos a recortar dos formas de cactus un poquito diferentes os podéis ayudar de una regla lo importante es que los laterales estén como a diferentes alturas y lo siguiente que vamos a hacer es trazar una ranura en ambas formas una que irá de arriba abajo y la otra de abajo arriba lo importante es que el ancho de esta ranura sea igual al ancho del cartón para que se puedan interseccionar bien las piezas ahora lo veréis más claro veis una tiene la ranura por arriba y la otra por abajo esto sirve para que se puedan ensamblar bien y así es como queda nuestro cactus ahora solo queda decorarlo y pintarlo yo lo voy a pintar obviamente de verde con pintura acrílica y al final para terminarlo de decorar y darlo un toque así más personal más artístico con más fuerza lo que he hecho ha sido pintarlo con unas gotas de pintura un poco al azar como con salpicaduras y además he dado un poquito de aire con el secador para que las gotas no quedaran tan perfectas y tan redondas y en algunos casos he hecho como salpicaduras bastante más fuertes y por último lo que vamos a hacer es llenar un mini tiesto con piedrecitas y clavar nuestro cactus ahí me parece que el resultado es súper original muy artístico sobre todo me encanta el efecto de las gotas de pintura y bueno no sé a vosotros qué os parece me podéis dejar en comentarios cuál os gusta más pues bueno mis DIYers espero que estéis pasando unos días de puente geniales y tenéis la suerte de que en vuestra ciudad es fiesta el lunes que es en Madrid y en Barcelona yo este fin de semana he aprovechado para venir con unos amigos a Sevilla como sabéis y habéis visto por redes sociales y lo estamos pasando genial y por eso sé que estoy en un ambiente diferente porque hemos alquilado una casa y estamos aquí pasando unos días pero bueno no os preocupéis ya la semana que viene recupero mi trípode mis cámaras normales y todo vuelve a la normalidad espero que acabéis de pasar un súper feliz domingo y un beso enorme